Música Mi nombre es Julio Cesar Russell, ingeniero agrónomo, encargado de aquí de la superficie del productor Juan Insunza, localidad de Elbleal, Navolato, Sinaloa, cultivo chile ancho, variedad Matías. Estamos asesorando técnicamente al productor y a su encargado. Aquí cabe algo que recalcar, esta calidad de fruto, esta calidad de fruto, tú la obtienes en tiempo más frío. Cuando estás hablando de diciembre, enero, decimos, ah, es que está muy buena la calidad, ¿por qué? Porque pues está haciendo frío, ¿no? Y cuando viene el calor, pues sí tenemos un poquito los frutos más cortos, más delgados, y aparte se nos empiezan a estresar. Y aquí la planta no me está presentando esos detalles, ¿no? Nosotros podemos partir este fruto así por la mitad, y vemos que batalla para partirlo, ese es uno, ¿no? Y lo que es la membrana o pared celular del fruto, pues está completamente bien, bien sano, ¿no? Lo que es la corona, ¿no? No tengo problema, muchas veces en esta etapa se te empiezan a rojear ya, empiezan a rojear lo que son las venitas, se empiezan a manchar, ¿no? Y esas características que acabas tú de mencionar, son lo que les va a dar una vida más larga de anaquela. Exactamente. Y en el mercado eso es un parámetro muy valioso. Mira, ¿cómo está la pared del fruto? Aquí no vamos a tener problemas ni por bacterias de arguinia, ni por daño del sol. ¿Por qué? Porque el mismo fruto está bien fuerte, pues está bien protegido para ir. Igual es, pues, por el que abras. Es un muy buen fruto, es una muy buena calidad y es una planta, pues, muy santa. Y contento con el producto 2X Potential. Nos ha dado muy buen resultado, es muy buen producto, se los recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!